Buenas noches. En primer lugar, me gustaría agradecer la presencia de todos en este webinar. Hoy tenemos la suerte de contar con un invitado muy especial, abogado de profesión, con maestría en Administración de Negocios, presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria en Cancún, Quintana Roo. Él es Marcelo Ramírez, un experto en inversiones inmobiliarias. Hoy nos platicará sobre un tema que no es solo relevante para la industria, sino también tiene un impacto significativo en la economía y en el futuro de Mérida, Yucatán. Hoy exploraremos juntos el concepto de Near Shorting y cómo está transformando nuestra ciudad en un centro clave para la innovación y el crecimiento empresarial. Sin más preámbulos, los dejo con Marcelo Ramírez. Disfruten la presentación. Gracias. Muchísimas gracias y muchas gracias también a todos los que nos acompañan. Por aquí veo que apenas se están sumando algunas personas en esta audiencia. Les agradezco mucho que nos acompañen por nuestro canal de YouTube y pues también aprovecho para hacer el comercial. Efectivamente, soy Marcelo Ramírez, gerente regional del grupo Acceda Inversión Inmobiliaria. Y pues en esta noche vamos a platicar acerca del Near Shoring en México, tan de moda que está y siendo un tema tan influyente en estos tiempos que tiene gran impacto también en las inversiones inmobiliarias y específicamente en las inversiones inmobiliarias en el sureste mexicano. Les doy las gracias por estar esta noche acompañándonos. También los invito a que nos sigan en nuestras redes en TikTok, en Instagram, Facebook y pues por este canal de YouTube. Y si me permiten, vamos a dar inicio, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar a platicar un poquito qué es el Near Shoring, qué impacto tiene en México, cuál es la influencia que está teniendo en Mérida, particularmente en el estado de Yucatán, como uno de los focos más atractivos de esta tendencia actual industrial. Vamos a compartir pantalla, les agradezco mucho y por favor utilicen mucho el chat. Vamos a hacer de esta presentación algo interactivo. Por ahí vamos a estar resolviendo también algunas preguntas. Al final también pueden hacer contacto directo. Por ahí les voy a dejar mis datos. Vienen también los datos de nuestra empresa para que posterior a esta presentación podamos seguir atendiendo sus solicitudes de información. Muchas gracias. Pues bien, vamos a dar inicio en esta parte. Como les comentaba, yo soy Marcelo Ramírez, gerente regional del grupo Acceda Inversión Inmobiliaria. A ver si ya ven mi pantalla, si se ve. Pónganme por ahí una manita en el chat, a ver si lo logramos. Sí, listo. Ya estamos por aquí. Perfecto. Pues bueno, vamos a dar continuidad. Near Shoring en México. Near Shoring en México. Como antecedente, Near Shoring viene desde los años ochentas. No es un tema nuevo, simplemente era un tema que no era tan sonado porque en aquellos entonces las redes comerciales todavía estaban más limitadas que en la actualidad. La globalización y la expansión del comercio internacional ha generado que muchas de las empresas busquen sus cadenas de suministro, busquen acercar esas cadenas de suministro para sus líneas de fabricación y de comercialización en zonas o países en donde les convenga pagar una mano de obra pues muchísimo más accesible pero obviamente de mucha calidad y que acorten esas líneas de desplazamiento de sus líneas de producción. En este caso el tratado de libre comercio en el año de mil novecientos noventa y cuatro en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, este tratado internacional de libre comercio, pues fue uno de los impulsores en México de marcar este territorio como una gran opción para empresas sobre todo norteamericanas y asiáticas. Por aquí tenemos también esta parte de qué ventajas tiene el Near Shoring para México y son muchas las ventajas que tiene el Near Shoring para México. Antes de entrar en detalles les recuerdo que nosotros, el Grupo Acceso de Inversión Inmobiliaria, somos una desarrolladora yucateca en expansión, nos estamos expandiendo al Caribe mexicano, próximamente tendremos más presencia en otros estados de la república. Y pues bueno, continuando, el Near Shoring se ha convertido en una estrategia cada vez más popular para empresas estadounidenses y asiáticas, como se ha mencionado hace unos minutos, porque reducen mucho sus costos. ¿Cuáles son las reales ventajas de esa localización de empresas internacionales en nuestro territorio? Las ventajas reales que se ofrecen como México, pues obviamente su situación geográfica. La fuerza laboral, como lo comentaba, altamente calificada y con costos muy accesibles también es una de las partes que contribuyen para que esto suceda. No todas las veces es un beneficio porque muchas empresas, antes de recolocarse o de expandirse, pues obviamente buscan un costo de operación muchísimo más bajo, nóminas más bajas, eso para los trabajadores mexicanos no es tan conveniente, pero cabe mencionar y destacar que muchos de esos movimientos también requieren mano de obra calificada y no nada más la mano de obra, sino también de cargos ejecutivos, de cargos técnicos, de cargos científicos para que esto funcione. Entonces, es ahí donde también los profesionales mexicanos encajan perfecto con grandes oportunidades de trabajo en empresas internacionales. Aquí tenemos un tema que es muy importante mencionar. Se calcula que tenemos un déficit de 11 millones de metros cuadrados, ¿sí? De terrenos industriales. Imagínense esto, de naves industriales que van a ser ocupadas por empresas que ya están levantando la mano para venir a México a instalarse en esas cadenas de producción. Este dato es muy importante. ¿Por qué? Porque nos habla de una gran demanda en el sector industriario industrial. Ojo con esto. Esta es una gran oportunidad para desarrolladoras, para constructoras de abastecer de estos 11 millones de metros cuadrados que se tienen informados de déficit. Es decir, hay una gran necesidad de continuar desarrollando y creciendo esta parte industrial, ¿sí? ¿Y qué sucede? Hay ciudades ya muy identificadas, estados de la república, muy identificados por ya datos totalmente fidedignos, en donde mencionan que, por ejemplo, el estado de Nuevo León es el que más atractivo es del norte para el tema del New Shoring. Es el que más captación está teniendo, ¿sí? Para el New Shoring. Es decir, hay el tema de colocación de empresas también tiene que ver con las facilidades que los gobiernos otorgan. Pero estamos hablando del norte del país y del norte del país, así como lo menciono, Nuevo León, seguido también por Coahuila, por Baja California Norte. Tijuana es un tema atractivo a más no poder y también histórico, ¿sí? Toda la frontera, toda la frontera norte es el ejemplo más representativo de lo que es el New Shoring. De ahí viene Querétaro, San Luis Potosí, que también trae grandes puntos y otros tantos estados de la república. Pero estamos hablando en la franja del centro del país al norte. Recuerden una cosa muy importante, es el momento del sureste mexicano, definitivamente es el momento del sureste mexicano y ahora los inyectores de capitales federales en grandes proyectos, en grandes obras, también resultan muy atractivos para continuar invirtiendo en esta zona del país, ¿ok? Aquí en este tema lo quiero comentar de esta manera. El tema de el New Shoring impulsa las inversiones inmobiliarias, se está generando un efecto crediticio positivo para el sector industrial comercial, ¿sí? Apuntalando sólidas tasas de ocupación. Sé que esta diapositiva tiene demasiado contenido, pero lo dejé así para que ahondemos un poquito en este tema. Al crecer la industria hay un efecto muy importante que es también el crecimiento en fuentes de empleo y no siempre esos empleos se abastecen de los locales. Muchas veces esa fuerza laboral se desplaza de otros estados de la república por tener experiencia, por ser más en población, en cantidad de población, que puedan dedicarse a las actividades que estas industrias, que estas empresas representan, ¿ok? Entonces, al tener ese desplazamiento, esa migración de otros estados, en donde tenemos lugares o ciudades con crecimiento industrial, pues también se tienen que abastecer de vivienda. Es una reacción, es una consecuencia, ¿sí? El New Shoring al final del día se puede ver como una ventaja también en el crecimiento de la industria de la manufactura, por ejemplo, en varios tipos de industrias de transformación y de otro tipo de de productos, de fabricación de productos. Pero al final del día, lo más importante es voltear a ver cómo iba a impactar, cómo va a impactar. Si yo, por ejemplo, tengo inversiones en tierra, si yo, por ejemplo, tengo inversiones que tengan como destino el uso habitacional, pues ahí tengo una gran área de oportunidad y no nada más en el presente, a futuro. Es decir, que lo que compré hoy estoy aproximando, estoy dando más garantías para que ese producto inmobiliario o ese bien inmueble tenga rentabilidad, tenga un retorno adecuado, ¿sí? En el menor tiempo posible y sobre todo que me garantice de cierta manera una ocupación más prolongada. Esto, al tener este efecto, pues bueno, nos enfrentamos también a un tema muy importante, que es la obtención de una plusvalía con el puro paso del tiempo, ¿sí? Es una de las plusvalías directas más importantes, independientemente de todos los demás factores que contribuyen para que esto suceda, como el tema del crecimiento y desarrollo de las ciudades y esta infraestructura, pues volteamos a ver también que el paso del tiempo es uno de los factores que nos da esa plusvalía que muchos como inversionistas buscamos en lo que compramos, ¿no? Sobre todo en bienes inmuebles. Pues bueno, esta es la manera en la que impacta el nearshoring a estados como como es el estado de Yucatán. Aquí, por ejemplo, platicamos que México será el principal beneficiario de la nueva dinámica de cadenas de suministro globales. Es decir, al hablar de globales, estamos hablando de las cadenas de suministro de todo el mundo, ¿ok? De empresas internacionales, volteando a ver a las relaciones comerciales intercontinentales, no nada más en América, sino a través también vinculando todos los continentes en estos tratados internacionales y particularmente, esto se desprende empezando por el continente americano, con el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Esto nos convierte hoy por hoy en un gran atractivo, no nada más a México, vuelvo al tema, sino fundamentalmente al estado de Yucatán y al sureste mexicano. Y ahorita vamos a platicar un poquito con más detalle el por qué. Como comercial también quiero platicarles que tenemos algunas noticias importantes que les vamos a dar el día de hoy referente a nuestros desarrollos, referente a lanzamientos próximos que tenemos en Acceda a Inversión Inmobiliaria y que no vamos a perder la oportunidad de compartirlos esta noche con ustedes, ¿ok? Pues bueno, sigamos atentos un poquito platicando de cómo van las cosas en el estado de Yucatán y cuáles son las ventajas competitivas que actualmente tiene Mérida, sobre todo enfocado a esta línea de nearshoring con ese vínculo que le estamos dando a la plática el día de hoy. Y pues efectivamente Yucatán y Mérida fundamentalmente se convierte en el principal abastecedor del sureste mexicano. Y ojo con esto, la llegada por ejemplo de Amazon, de los centros de distribución de Walmart, los sedes de Walmart y de Amazon, y el que hayamos sido un estado de candidato para la colocación de Tesla, ya deja mucho de qué hablar. Se quedó en Nuevo León, ese es un ejemplo muy claro del nearshoring de una empresa internacional, se coloca en Nuevo León con esas cadenas de suministro, con esas cadenas de producción, ¿sí? Que bien pudo haber estado en el estado de Yucatán, pero bueno, al final del día eso no impide que vaya a seguir llegando una gran cantidad de empresas para ocupar espacios dentro de este estado. Yucatán actualmente tiene un crecimiento muy controlado en la parte industrial, en la parte comercial y en la parte residencial. Esos tres rubros, este gobierno presente que todavía no sale, que todavía sigue vigente, que todavía sigue en turno, ha favorecido mucho esa reglamentación. Se ha legislado al respecto para precisamente proteger todas esas inversiones, porque mucho sucede, como le pasó a Querétaro, que fue captador hace 20 años de mucha gente de todos lados, y los querétanos decían ya que no lleguen. Pero eso es inevitable, al final del día la migración como tal es un derecho que tienen los seres humanos y por consecuencia, pues también de las actividades a las que se dediquen. Y sería una manera de frenar el crecimiento y desarrollo. Y eso es totalmente inevitable, sobre todo en una zona del país como es el sureste mexicano, que es muy nuevo. A excepción de Mérida, todo lo demás es muy nuevo. El estado de Quintana Roo es muy nuevo, pues también tiene gran historia por los fuertes, pero al final vino mucho después, su fortaleza con el tema de petróleo, pero Yucatán, pues bueno, tiene muchísimo más historia y esto pues también da pauta para que sea precisamente el estado con mayor importancia industrialmente hablando, ¿ok? Quintana Roo no tiene este tipo de expansión, este tipo de crecimiento industrial. Quintana Roo, su tema es muchísimo más la industria turística y en consecuencia también las inversiones inmobiliarias. Actualmente también Quintana Roo se convierte en un centro grande de negocios, un centro grande de conferencias, de convenciones y llega a cifras altísimas, altísimas en inversiones inmobiliarias habitacionales. Pero Mérida al final del día, el estado de Yucatán, sí cuenta con esa parte industrial. Muy, muy, muy fortalecido. Principal abastecidor del sureste mexicano. Línea comercial terrestre directa a Centroamérica. Es decir, muchos de los países centroamericanos, sí, la línea directa es a través de Mérida, sí. Mucho de los abastecimientos de productos, de consumo diario, de materias primas, es a través de Mérida. Y esto tiene una razón de ser, el puerto de progreso. Sí, hay que voltear a ver qué está sucediendo en progreso. Progreso hoy por hoy es uno de los astilleros más grandes del mundo y hay un proyecto, si bien recuerdo que ya lo tiene catalogado como el más grande, donde se le va a dar mantenimiento a buques comerciales, en donde ya zarpan cruceros turísticos y hay una red muy cercana con los puertos de Mississippi, con los puertos de Florida, en relaciones comerciales ya muy establecidas también. Ok, también otra de las ventajas competitivas de Mérida es que todavía hay mucho territorio, sí, hay tierra disponible, hay disponibilidad en sus zonas industriales, que también vemos también ahí el crecimiento al poniente de la ciudad, cómo se ha ido desplazando ese crecimiento en los municipios conurbados que están ahí cercanos a Mérida. Y esto, pues bueno, también da una geolocalización importante para no verse afectada la ciudad y donde está el crecimiento con mayor valía, que es al norte y al noreste de la ciudad de Mérida, sí. Esa parte se reserva para grandes proyectos residenciales. Nosotros, precisamente, nuestro proyecto Rosavento Ciudad Maya está ubicado en esa zona que les comento, una zona de gran plusvalía. Rosavento Ciudad Maya, hoy por hoy, el primer proyecto que nos vio nacer, el de mayor importancia y que este año vamos a verlo, verlo ya de una manera palpable. Llevamos un avance de obra muy considerable después de una larga preventa de cuatro años. Es nuestro año de entrega y yo quiero que aquellas personas que estén acompañándose el día de hoy, que ya hayan tenido alguna inversión inmobiliaria y sobre todo en tierra, nos platiquen ahí en el chat o platiquen con sus asesores cuál fue su experiencia, cuál fue su experiencia, porque este año nosotros estamos cambiando a favor la experiencia de compra de muchas personas que creyeron en este proyecto, que seguimos creyendo en este proyecto y sobre todo viendo grandes, grandes rendimientos. Otra de las ventajas que tiene el estado de Yucatán para este desplazamiento del new shoring es la facilidad que estiman los fiscales que están dando el gobierno para la colocación de esas empresas. Y esto es bueno, los gobiernos cuando se involucran en esta parte es porque ven un beneficio económico real para la zona, ven un beneficio económico real para sus estados. Esto no sucedería si no viniera de la mano de ese impacto económico y hoy por hoy, Mérida, el estado de Yucatán, siempre ha tenido un producto interno bruto altísimo. Hay una calidad de vida impresionante. Todo esto nos dan garantías para invertir en este estado. Es una economía sólida, es una economía demasiado visible en esa ciudad, particularmente la ciudad más importante del estado de Yucatán, pero notoriamente con un estilo y un nivel de vida muy, muy, muy bueno. También mencionada como la ciudad más segura. El tema de seguridad hoy en México demasiado importante, pero la seguridad no nada más va de la mano de la parte social o la que le corresponde a los organismos policíacos y de seguridad pública. Para nada. La seguridad abarca muchas cosas. La seguridad en una inversión. La seguridad de que tu dinero esté cuidado en un producto de inversión con altos rendimientos y que tengas bajo riesgo. Ok, esta es una parte muy importante de las inversiones en tierra. Constantemente les voy a estar mandando por ahí algunos flashes. Ok, vamos a continuar con esta plática y qué tal esta cantidad de sesenta y cuáles son extranjeras solamente para el neoshoring en México, ¿sí? Esta cantidad es totalmente una cifra demasiado importante y de los cuales se van a destinar una gran parte para el sureste mexicano. Estas cifras son importantes y aquí cabe mencionar que, por ejemplo, ¿quién ha oído hablar de las fibras famosas? Las fibras hoy por hoy controlan mucha de la parte comercial, las mayores plazas comerciales en en México, ¿sí? Las fibras fundamentalmente son fideicomisos formados, conformados, constituidos para un propósito específico y en esta parte el fideicomiso, fibra, fibra Monterrey, ahorita les platico un poquito más de esta fibra, está volteando a ver al estado de Yucatán. Está volteando a ver al estado de Yucatán por motivos muy significativos, muy significativos por su ubicación geográfica y porque están viendo una gran oportunidad de incursionar en el mundo inmobiliario. Es decir, a través de esos fondos de inversión, a través de la cantidad de capital que conservan en ese quideicomiso, le van a dar un destino a la parte industrial para arrendamientos. Ojo con esto. Todo lo que se tiene en ese supuesto déficit de miles de metros cuadrados para naves industriales. Hay organizaciones, como lo es este fideicomiso, que fundamentalmente está volteando a ver la parte industrial como una gran oportunidad, en donde ellos van a hacer inversiones multimillonarias en esos espacios para ponerlos en renta a empresas internacionales para que cumplan con el propósito de esa relocalización. Entonces, estamos hablando que también empresas, organismos mexicanos están fortaleciendo para que esto suceda, para que suceda el new reshoring, para que continúe. Esto va a ser algo imparable. Volteen a ver, por ejemplo, ciudades como Querétaro o San Luis Potosí o Guanajuato con los clústeres automotrices que tienen, ustedes van a poder ver más de 130 empresas japonesas, coreanas, chinas, etcétera. Es una cadena impresionante de producción en donde algunas de ellas únicamente se dedican a algún tipo de refacción automotriz o de piezas que favorecen al armado de los vehículos. Esto también en algún momento se va a reflejar en el sudeste mexicano. Y todas estas oportunidades de crecimiento de todas estas industrias nos van acercando a este destino, nos van acercando oportunidades de continuar con inversiones seguras, de que si yo tengo ahorita una propiedad, de cierta manera vamos garantizando su ocupación. Que tenga demanda, que sea un producto que se ha buscado. Y eso es muy, muy importante en el impacto que tiene el reshoring en la parte inmobiliaria residencial. Les quiero platicar el propósito de esta plática, además de informar un poquito acerca del newsroom, pues también es ampliar el panorama en términos de inversiones. Y las inversiones en tierra hoy por hoy son las más seguras. Hay productos financieros, hay productos de inversión con buenos rendimientos, con grandes rendimientos, pero también con un gran riesgo. Y de ahí los tenemos que identificar en aquellos productos que son a corto, mediano y largo plazo. La tierra hoy por hoy es, yo creo que la inversión o la herencia histórica más importante en inversión que hemos tenido. Se protege. Pocas veces llega a perder valor de que esto tuviera que ser por una afectación catastrófica de algún tema de contingencia, de algún tema en donde se ve afectado por contaminación o algunos de esas situaciones que no están en manos del hombre controlar. Pero la tendencia de la tierra siempre ha sido agregar, agregar, agregar y agregar valor. Bien lo decían los abuelos, vamos a enterrar el dinero. Yo pensaba que era como poner el cofrecito de los piratas enterrado en un punto y no, no se refirían a eso. Se refirían a poner el dinero en inversiones en tierra. Definitivamente me vino a caer el 20 mucho después. Qué inocente era cuando era niño, pero al final del día no tenía ni conocimiento de este tema de las inversiones. Actualmente ya hay cierto expertise que hemos comprobado con el paso del tiempo. Creo que los productos ayer tuvimos una gran, gran plática con Margot Fernández que nos explicó de una manera muy agradable el tema de algunos productos financieros y de inversión y su comportamiento. Y pues esto viene a fortalecer también el día de hoy la experiencia que ella nos contaba de los altos rendimientos que tenemos cuando invertimos en tierra. Y pues al final de esto se trata, con Acceda a inversiones inmobiliarias trata de hacer inversiones inteligentes. Es decir, ¿qué es una inversión inteligente? ¿O qué consideramos que es una inversión inteligente? No tiene de otra y no tiene gran ciencia. Es una inversión bien pensada, bien analizada y bien comprobada. Porque esto nos va a dar elementos suficientes para tomar una decisión en donde el riesgo sea menor, en donde nuestro dinero esté cuidado y protegido, en donde no tengamos un riesgo legal también que pueda afectar esa inversión. Y sobre todo, pues voltear a ver a productos que no nada más nos garanticen un rendimiento inmediato, sino a futuro. Y de ahí que los terrenos residenciales y sobre todo los de Grupo Acceda han sido todo un éxito. A la fecha llevamos más de 6.500 clientes satisfechos en invertir en nuestros proyectos y que hoy por hoy son testigos de los altos rendimientos que dejan nuestros proyectos residenciales. Cabe hacer mención también, y va muy de la mano, voy a aprovechar también otro comercial, que una de nuestras líneas de negocio es Indo, Parque Industrial. Ahorita no me voy a desenfocar porque eso quiero que lo vean con cada uno de los asesores o las personas que los invitaron para ampliar un poquito esta información, que va muy de la mano de ese desplazamiento del New Shoring. Cuando llegan empresas a este lugar del país, a esta zona del país, obviamente también van a requerir almacenamiento, obviamente también van a requerir de algunos talleres y van a requerir de industria ligera para poder operar. Indo, Parque Industrial es uno de esos lugares específicos que puede brindar ese tipo de servicio. Indo, nuestro microparque industrial, ubicado solamente a 15 minutos de la ciudad de Mérida, que llevamos un gran avance también en ventas, va a ser un gran atractivo por localizarse en una zona distinta a la zona industrial de el estado de Yucatán, de la ciudad de Mérida. Pero, ¿por qué? Porque no es industria pesada, ¿sí? Es una industria ligera en donde va a servir almacenamiento, talleres, para desplazamiento de algunas mercancías y esto en la zona en la que se encuentra a solamente 15 minutos al oriente de la ciudad, ¿sí? Va a favorecer esas líneas de distribución para los demás estados, sobre todo, fundamentalmente el estado de Quintana Roo y Centroamérica. Belice, Chetumal, siendo la capital del estado de Quintana Roo, estando al mero, mero sur del estado, tiene allí frontera con Belice y pues también es uno de los pasos directos para Centroamérica. Vamos a continuar, les quiero seguir platicando, no quiero que se me acabe el tiempo porque todavía hay muchas sorpresas. ¿Qué les platico aquí con esta parte que tanto me gusta? Invierte en lugares cercanos a la playa, invierte en lugares cercanos a la playa. Sabemos que muchas personas funcionan mejor al nivel del mar, ¿qué les parece? La verdad es que esto sí lo tenemos totalmente identificado. Todos los motores funcionan mejor al nivel del mar, créanmelo, yo se los digo que vivo aquí en Cancún, vivo también, tengo el par de tiempo dedicado en Mérida, venimos dedicando el desempeño de esta labor que tengo el gusto de hacer aquí en Grupo Accede Inversión Nobiliaria, como una de las actividades favoritas que tengo y pues testigo de que en el mar la vida es más sabrosa. Bueno, obtengan grandes rendimientos, las inversiones en tierra hoy por hoy no tienen comparación, ayer hablábamos de rendimientos arriba del 300%, arriba del 300%, esta fórmula que estábamos ayer comprobable en términos de inversión, hoy por hoy tenemos muchos de nuestros clientes que están convirtiendo eso en una realidad y yo los invito a que se acerquen a sus asesores, asesores certificados de Grupo Acceda, que les van a dar información valiosa para que puedan avanzar con sus inversiones, para que puedan tomar una decisión así de importante, pero lo que sí les garantizo es que en una empresa como Grupo Acceda, sí cumplimos, vamos en expansión, poco a poco vamos a tener muchísimo más presencia aquí en el sureste mexicano y próximamente en otros estados de la república. Es una gran, gran labor la que están haciendo nuestros directores, nuestros subdirectores comerciales también y todo el equipo de ventas y staff administrativos que participan en esta empresa y que hacen que las cosas sucedan. Bueno, pues vamos a seguir aquí con esta presentación. Esta es una muestra de nuestras privadas, del diseño de nuestras privadas, que siempre dicen que la parte visual de la vista nace el amor, ¿no? De la vista nace el amor y muchos nos dicen, pues están muy bonitos los dibujitos, pero ¿así las van a dejar? Y sí, así las vamos a dejar. Justo el avance de obra que ya tenemos en nuestro proyecto principal de los eventos Ciudad Maya, Mérida, lleva un avance de obra considerable. Esta semana nos dieron muy buenas noticias de, pues ya van a entrar las máquinas a pavimentar. Esto se los compartimos como una de las experiencias pues más gratificantes para los que estamos involucrados en este proyecto que por fin lo estamos viendo hecho realidad. Muchos de nuestros inversionistas han volado de otros estados de la república, ni siquiera pasan a visitarnos en las oficinas. De repente ya nada más nos mandan fotos de ahí del proyecto, desde el proyecto, transmitiendo también en vivo y haciendo publicaciones en donde nos mencionan, nos dan las gracias por ese avance de obra. Son testigos ya de lo que está sucediendo y vienen más sorpresas para ese lugar porque justo somos una empresa que estamos llevando más allá nuestros proyectos que un simple residencial. No nos quedamos nada más conformes con ser una desarrolladora más del sureste mexicano que siempre nos ubicamos dentro de las nueve más importantes. No, vamos por más. Nos estamos involucrando con el Colegio Yucateco de Arquitectos y vamos a lanzar una convocatoria a través de esa alianza que tenemos ya celebrada, que surgió en la noche blanca por iniciativa de piezas importantes de esta empresa, realmente de una de las gerentes de Grupo Acceda, de Patricia Lara, y que dio continuidad en el arquitecto Luis Luján, nuestros propios directores. Y a través de esta alianza lo que vamos a hacer es concursar el proyecto del Town Center. Nuestro Town Center del proyecto de Rosavento Ciudad Maya marca siete hectáreas, en donde vamos a proyectar un concepto toscano-mexicano. Esto va a dar un estilo único, va a ser una pieza muy icónica, de la cual nadie se la va a poder perder. Si pisas Mérida, vas a tener que ir a Ciudad Maya para ser testigo de esa gran obra. En el punto importante, a favor de Nearshoring y también de nosotros, una pieza de movilidad que se llama Tren Maya. Una obra muy criticada, pero que al final va a carrear una economía y una movilidad muy distinta en el sureste mexicano. Era el momento en que se inyectaran proyectos así de grandes y que se favoreciera con infraestructura en caminos, en puentes, en estaciones, porque va a girar una economía muy diferente. Esa movilidad tanto de productos comerciales, de materias primas y de personas, va a ser impresionante. Actualmente, cifras más o menos son 34 millones de personas las que visitan esta zona del país al año, de los cuales esos cuatro millones están en constante movimiento en el estado de Yucatán, en distintas actividades que van desde el turismo de arqueología, el turismo de cenotes, en las propias playas de toda la costa turquesa que están impresionantemente bonitas. Todavía tenemos el privilegio de tener playas vírgenes muy poco explotadas y con una belleza natural insuperable, insuperable. Las playas de México son hermosísimas, pero las del Caribe y las penínsulas son todavía más. Entonces, pues todo esto también favorece a tener estos lugares así de bonitos nuestros proyectos cerca, cerca del mar, cerca de lugares que son demasiado visitados y nuestro town center, nuestra toscana yucateca, así va a ser. Ese es en donde estamos enfocando toda nuestra energía, en donde pronto les tendremos noticias para que estén todavía más contentos con su inversión, para que todavía estén más contentos con lo que está sucediendo en esa zona de la ciudad de Mérida, al norte de la ciudad de Mérida, y que hoy por hoy nos pone muy, muy en alto de otros proyectos residenciales y otras propuestas que no les quito valor, ni mucho menos, pero que en estructura definitivamente estamos ahorita en los ojos no nada más de mexicanos, sino de muchos inversionistas también del extranjero. Vamos a continuar porque esto ya empieza a hervir. Por ahí platíquenme en el chat cómo vamos, tienen alguna duda. Yo no alcanzo a ver el chat porque aquí o veo el chat o hago la presentación, pero por aquí me pueden pasar el dato también algunos de mis compañeros que me están asistiendo. Yo espero que toda la información que estamos dando el día de hoy tenga relevancia, tenga alguna trascendencia y que de una u otra manera favorezca para que si estamos pensando hacer una inversión, la hagamos en esta zona. Definitivamente tenemos muchas ventajas. Por ahí también cifras de la sociedad bibliotecaria nacional. Van numerosas ocasiones en las que el estado de Quintana Roo superan porcentajes promedio de plusvalía en comparación con otros estados de la república. Esto también es información muy muy importante. Retomando el tema del crecimiento de la cuarta industrial por el near shoring, el que ya muchas empresas tanto nacionales como internacionales estén volteando a ver a este estado para que eso suceda, pues también tenemos que pensar precisamente en el crecimiento de la parte residencial, pero aún así conservando una gran gran calidad de vida. Ok, aquí quiero entrar un poquito en términos de nuestro financiamiento. creo que en esta parte si no hay quien nos gane por el tipo de producto que tenemos, que eso es muy importante. No significa que no haya financiamientos o modelos de negocios u otras empresas que comercialicen bajo un financiamiento muy parecido, pero es un producto muy diferente. Digamos que en los comparativos siempre hay que voltear a ver cuál es tu target, cuál es tu target de captación de las personas que al final del día van a ser el consumidor final, el destinatario final, quienes van a habitar, quienes van a vivir y disfrutar de estos proyectos. Y nosotros nos encontramos con una parte de competencia muy de mucho, 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 mucho nivel. Ok, por aquí, nos están saludando, yo les había dicho que no podía ver el chat, pero sí lo puedo ver y les agradezco Karina, Mariano de la diestra, muchas gracias Mariano desde Argentina, muchísimas gracias Mariano por estar presente en esta presentación. Igual te he comentado que todo muy bien, que les está gustando el proyecto, también los centros de aguas ternales en Yucatán son un destino de salud para las personas mayores, excelentes noticias para nuestros clientes y para nosotros como asesores inversionistas, es una gran oportunidad para los terrenos industriales, esos han sido algunos de los comentarios que nos han dado a Marcelo. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan, Darwin, por ahí también te voy a dar muchos saludos hermanito, muchas gracias por estar presente, y pues bueno, también a todos los invitados el día de hoy, les agradezco que estén compartiendo este espacio con nosotros, a Jazz, a Eugenio, a Arnet también, que están haciendo que esto sea posible, a sus compañeros, Luis Acereto también, y a todo el staff, un agradecimiento especial también para nuestra directora comercial, Mayra Lee, por marcarnos estas pautas para poder fortalecer también la llegada de nuevos inversionistas. Para mí es un gusto estar con ustedes esta noche, les recuerdo mi nombre, soy Marcelo Ramírez, gerente regional de Grupo Acceda, y pues vamos a continuar un poquito con el tema del financiamiento, como lo habíamos platicado, vamos a entrar en los números importantes. Bien, pues las grandes ventajas de invertir con nosotros es que no se necesita una revisión de buro de crédito, no se requiere comprobar ingresos, y sin aval, todo el mundo dirá, wow, ¿por qué? Porque se trata de un contrato privado, se trata de un financiamiento directo con una empresa sólida, ¿sí? Gracias a Dios nosotros estamos bien, bien posicionados en esa parte, tenemos toda la certeza legal, nuestros proyectos están avanzando con todos sus permisos, con todas las licencias, en nuestra línea de tiempo vamos cumpliendo y agotando todas esas fases de tramitología que requieren nuestros proyectos, y pues hoy por hoy, dos mil veintitrés, el año de la primera entrega de nuestros proyectos en Ciudad Maya de la primera privada, y pues recuerdo, les recuerdo la parte del concurso del Town Center que va a ser todo un atractivo, va a ser una parte icónica para esta zona del país. Ok, dentro de nuestro financiamiento, solamente se da el doce por ciento de enganche, hasta doscientos cuarenta meses sin intereses, y esto sucede porque le pongo el hasta, porque cuando van avanzando algunas de nuestras privadas, ese plazo se va reduciendo, pero en comparación ya del monto de inversión total, cuando yo le quito algunos de esos meses sin intereses, realmente no afecta el financiamiento completo. Son diferencias mínimas muy alcanzables que se van logrando con los pagos de mensualidades. Ok, y pues bueno, no hay penalización por pagos anticipados, tasas, pagos fijos durante todo el crédito. Aquí entra la parte interesante en comparación con algunos créditos bancarios que por lo general empiezas pagando primero los intereses grandes, y no ves el día en el que puedas bajarle al capital. Si bien es cierto, ya muchos de ellos ya no aplican penalizaciones por aportaciones a capital, ya no hay tampoco un plazo tan rígido para que esto sea posible de poder empezar a hacer esas aportaciones, y en su gran mayoría también tienen tasas fijas, intereses fijos, pero que si lo tomamos en cuenta, cuando tú abres un crédito y te van a cobrar apertura, administración, seguro, el CAD que es del 12 anual, más o menos siempre está entre un 12 y 14, no sé, o sea, vamos a acabar pagando una la nota, ¿sí? Y al final el bien se queda en garantía. Este hipotecado le pertenece al banco hasta que tú le regreses su dinero al banco. En nuestro caso, no. En nuestro caso, tú con tus propios recursos, ¿sí? Vas pagándonos en plazos la adquisición de tu inversión, la adquisición de tus terrenos, la adquisición de tu futuro. Y esto es una parte muy importante. En ese momento es cuando nosotros, cuando se concluyen esos pagos, o puede ser hasta el año 20, pues es cuando vas a escriturar y vas a entrar en una parte ya de una obligación fiscal y específica por la adquisición de sinmueble y otros temas. O sea, que tenemos un periodo de tiempo muy prolongado para hacer distintos modelos de negocio para el abanico es demasiado amplio para poder ganar un grupo Acceda, ¿sí? Yo los invito a que se acerquen a sus asesores, que se acerquen a nuestra marca, que se acerquen a nuestras oficinas para practicar más a detalle de las ventajas de invertir con nosotros, que conozcan más a detalle nuestros proyectos. Justo, pues vamos a empezar con los comerciales porque este próximo día 28 de septiembre tenemos el lanzamiento de nuestra nueva privada, la privada Greco en Rosavento, Ciudad Maya. Esta privada conformada por 505 lotes en dos partes que va a tener ahí un boulevard muy, muy bonito. Van a compartir áreas comunes, alberca, club, casa club, van a tener también un área de aseadores, van a tener ahí un pet park que ahora está muy de moda en los pet park, creo que en esta época de la vida, en esta, en estos, en estos tiempos, hemos crecido ya muchas parejas de las nuevas generaciones, pues deciden no tener hijos, deciden tener perrijos, por ejemplo, ¿sí? Hay una gran, gran tendencia al cuidado de mascotas y estos espacios, pues obviamente, favorecen mucho también los proyectos habitacionales. Actualmente, si no tienes amenidades, no tienes nada, ¿sí? Estarías totalmente afuera. Lo que te brinda una privada son cosas maravillosas. Vivir dentro de una privada te da seguridad, te da interacción, te da convivencia, te ofrece espacios que al final del día son muy disfrutables, ¿sí? Que para eso, pues tendrías que tener una casa con demasiado terreno como para incluir todas las cosas que te ofrece un residencial, ¿sí? Y aquí hago énfasis en que nuestros productos, nuestros terrenos son terrenos residenciales, que no nos confundamos en invertir en terrenos residenciales que invertir en tierras de inversión. Muy distinto. Las tierras de inversión son a largo plazo. Son adquisiciones que se hacen pensando en que algún día va a suceder algo ahí, va a pasar una carretera o van a poner una plaza comercial, quién sabe cuántos años después y entonces esa tierra que yo adquirí a un precio muy bajo, ¿sí? En 15, 10, 20 años va a tener un valor que me favorezca, ¿sí? A diferencia de los terrenos residenciales, que esa conversión es muchísimo más inmediata y más segura, porque ¿quién de ustedes no ha pisado una privada bonita con caseta de vigilancia, con seguridad 24-7, con barras perimetrales, con espacios arbolados, muy verde? Para mí, hoy por hoy, es una opción totalmente imprescindible, totalmente valiosa para vivir, ¿sí? Volteen a ver estos traccionamientos y nosotros somos una de esas buenas, buenas opciones con este tipo de financiamiento y no les platico de las mensualidades. Créanme que se van a quedar con el ojo cuadrado cuando platiquen con sus asesores de estas mensualidades que quedan son todavía más atractivas, ¿sí? Estén pendientes de las noticias que les vamos a dar ya de este lanzamiento, cómo viene este lanzamiento y qué va a continuar. Pues bueno, continuemos. Les platico un poquito nada más como comercial, comercial de nuestra línea de negocio en Grupo Accel Inversión Inmobiliaria, Rosavento Ciudad Maya. Hoy por hoy, el proyecto que nos vio nacer, el más importante hasta el momento y el que está cumpliéndose en este 2023. Tenemos también Indo Parque Industrial, Microparque Industrial, ubicado a solamente 15 minutos de la ciudad. Comercializamos también la línea de departamentos de Rosenda, Rosenda 1, Rosenda 2, ubicados en la zona de más plusvalía al norte de la ciudad de Médica, en donde se encuentran los desarrollos verticales de más valor, en donde están las universidades, en donde se colocan los hospitales de alta especialidad y las comerciales de gran prestigio. Tenemos también Terravento Residencial, Pedregal Residencial. Terravento Pedregal Residencial también a solamente 15 minutos de la ciudad. Es una privada un poquito más campeste, pero también, bueno, no es campeste, es más bien con un concepto muy, muy, muy campirano, pero urbanizado, ¿ok? Es un estilo también como más toscano, si lo podemos decir de esa manera, pero urbanizado. Son 412 lotes y en la parte de enfrente tiene una zona comercial a pie de carretera. Esto también va a dar grandes garantías para ese tipo de inversión, que va a tener una conversión muy, muy ágil, muy, muy ágil por el tamaño de privada, por la ubicación y por su precio. Y tenemos Rosavento Cancún, del cual también pronto van a tener noticias, pronto van a tener grandes noticias de Rosavento Cancún, con una ubicación privilegiada, en un estado y en un lugar, como bien lo mencionaba ayer, Argot, estamos en Quintana Roo, las inversiones inmobiliarias, dentro de los 10 destinos a nivel mundial, mejores catalogados para inversiones inmobiliarias. Y, pues bueno, nuestra casa en Mérida, somos una empresa orgullosamente yucateca, en constante crecimiento y expansión. Y con esto me despido, les quiero agradecer a todos los presentes por estar en esta transmisión. Les quiero dar las gracias también a todas las personas que colaboraron para que esto fuera posible. No voy a quitar los lentes porque ya ando medio encandidado. Y para aprovechar para despedirme de ustedes, esperando verlos pronto en nuestras oficinas, esperando verlos pronto en nuestras redes sociales. Síganos en TikTok, síganos en Facebook, síganos en Instagram y, por supuesto, aquí en este canal de YouTube, en donde van a encontrar un gran contenido de información de nuestros destinos, de nuestros productos y de la mejor manera de invertir con nosotros. Me quiero despedir, pero antes de esta despedida, quiero pedirles aquí a Yash y a Arleth que pongan estas hermosas imágenes del lanzamiento de nuestro proyecto. Por favor, pongan atención, vienen estas imágenes y vamos a cerrar con un video, un video que les va a encantar. Gracias. 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 Y pues, ¿Qué tal esa sorpresa, esa sorpresa grata con ese descuentazo que vamos a tener para este lanzamiento? Por favor, aprovechenlo mucho, difúndanlo. Es una gran gran oportunidad, porque aparte con ese descuento quedamos muy por abajo del último precio que teníamos en procesamiento ciudad maya. Este precio también ya de salida para esta nueva privada es la muestra más fidedigna de la plusvalía que dan nuestros productos. En dos mil diecinueve estas tierras empezaron a comercializar en mil ochocientos pesos por metro cuadrado. Estamos cerrando esta privada con cuatro mil cien pesos. Imagínense el negociazo. Pues bueno, por cuestión de tiempo, vamos a aprovechar ya para despedirnos justo a tiempo, a dos minutos de las diez de la noche en el estado de Quintana Roo, nueve de la noche en el resto de la república, el centro de la república. Les agradezco a todos por estar presentes, por haber puesto atención a toda esta información de valor que les dimos el día de hoy. Vamos a continuar con nuestros presentaciones, nuestros webinars, día de mañana y pasado mañana también estaremos por aquí con otros colaboradores. La plática de mañana no se la pierdan. La plática de mañana va a estar muy interesante, va a ser acerca de las adquisiciones que hacemos, las inversiones, cómo las protegemos y estar en apego a la ley, sobre todo haciendo uso de recursos de procedencia lícita. Por ahí mañana un especialista en el tema nos va a acompañar para asesorarnos, para informarnos más cerca de este tema. Y estén atentos también para el lanzamiento de la privada de Greco en Rosavento, Ciudad Maya. Muchas gracias a todos, buenas noches, me despido nuevamente. Soy Marcelo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias a todos por unirse a nosotros hoy para explorar el emocionante mundo del New Shorty en el Mérida a través de la plática con Marcelo Ramírez. Pues ha sido un viaje rápido, pero lleno de mucho conocimiento y grandes oportunidades. Recuerden que el New Shorty está transformando nuestra ciudad y juntos estamos en la vanguardia de esta evolución. Si tienen más preguntas o desean continuar la conversación, no duden en ponerse en contacto con sus asesores de Acceda. Estamos aquí para ayudarlos a aprovechar al máximo esta tendencia para sus inversiones inmobiliarias. Pues como bien dijo Marcelo, los esperamos mañana en punto de las ocho de la noche para ver la ley antilavado con un especialista. Lo importante de la transparencia en los bienes raíces. Hasta pronto y muchas gracias a todos por asistir. Muchas gracias a todos que tengan una excelente noche y nos vemos pronto.